¿Qué tal amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor Carlos Cabrera como siempre agradecido de que estén ahí, que podamos todos usar esta plataforma que nos ofrece MNN para que nosotros podamos ejercitar libremente la enmienda número uno de la constitución de este país que nos permite expresarnos con libertad. Así que eso es precisamente lo que nos ofrece MNN, una plataforma a través de la cual podemos nosotros expresar nuestros puntos de vista solamente haciéndolo con respeto, con tolerancia. Así que una vez más, bienvenidos todos, recordándoles que estamos en vivo por todas y cada una de las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Si nos busca en Spectrum, ahí nos va a encontrar en el canal 34, en Bryson Fires, canal 33, en RCN, canal 82 y a través del internet, MNN.org, haciendo clic en el canal número uno, hoy jueves a las ocho de la noche. Pero también estamos transmitiendo en vivo simultáneamente a través de BronxNet TV, el canal de acceso público del condado de Bronx por Optimum, canal 69, y Verizon Fires, canal 35. Sin embargo, los domingos, este programa se retransmite nuevamente a las ocho de la mañana por los canales de Manhattan, por Spectrum, canal 67, RCN, canal 85, Verizon Fires, canal 36, y en el internet, MNN.org, pero haciendo clic en el canal cuatro. Los jueves, en el uno, y los domingos, en el cuatro. Y en esas dos oportunidades, usted puede ver el programa exactamente, ahí van a estar los canales, los números de teléfono, a través de lo cual, sea desde Manhattan o el Bronx, o desde cualquier parte del mundo, si lo está viendo a través del internet. En tiempo real, usted también tiene la oportunidad de expresarse libremente aquí, en punto de vista. Como siempre, no tenemos controles, ni políticos, ni corporativos. Sencillamente, un ejercicio de expresión que nos ofrece esta planta televisiva. Así que, mis amigos, vamos a seguir hablando, vamos a hablar de diferentes cosas, todas, todavía continuando la celebración del mes dedicado a la mujer, donde no solamente tenemos un día internacional, sino el mes, y ha sido muestra que durante todos estos programas de marzo, hemos estado con mujeres muy importantes participando en este espacio. Así que, hoy, vamos a seguir en el mismo orden, destacando mujeres valerosas, mujeres importantes, mujeres que están haciendo la diferencia en todos los sentidos. Así que, en otro punto, queremos hablar brevemente de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque este programa se ha hecho la costumbre de hablar de las cosas que están pasando. Las cosas que están pasando, no solamente aquí, sino también las cosas que tienen que ver con cada uno de nosotros, los entes étnicos y culturales que forman este gran arco iris que es la ciudad de Nueva York. Por eso, muchas veces hablamos de lo que está ocurriendo en los países de donde viene la mayoría de la gente que nutre esta gran ciudad, llamada la capital del mundo. Y también hablamos de lo que ocurre aquí, en los Estados Unidos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a cuestionar, a cuestionar, a preguntar. Y, a veces, vemos mensajes, vemos repeticiones, recitaciones. Usted ve que cada vez en las escuelas, en los actos públicos, nos ponen a repetir, ¿verdad? El compromiso del respeto a la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? Dice que es un país bajo Dios, un país que una república, bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Y muy bonito eso, ¿verdad? Y muy bonito, muy patriótico. Pero, como siempre, los refranes vienen de la experiencia. Y el refrán nos dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo creo que es precisamente lo que, quizás es la intención. Esa es la intención desde el principio, hasta desde los padres. Era la intención. Vamos a poner que la gente repite algo y lo crea, y lo crea, y la crea. Pero nosotros tenemos que aprender a ver el dicho y el hecho, y qué es lo que se practica. Nosotros hemos visto como, incluso, muchísimas de las cosas que se están haciendo, porque se están haciendo desde el punto de vista ideológico. La Suprema Corte de Justicia está haciendo cambios, está tomando decisiones que impactan a los más de 300 millones de habitantes de este país. Secuestrado por un grupo de políticos que han controlado el Congreso de los Estados Unidos, que tienen la mayoría, que tienen la presidencia en este momento, y han hecho cambios. Cambios, que lo voy a poner para no ir a repetir todas las cosas. Cambios tan impactantes para todos como la decisión de la Suprema Corte de Llanos. El caso Llanos. Llanos es lo mismo que en el Congreso reposa un proyecto de ley llamado Right to Work. Right to Work. Derecho a trabajar. Muy bonito, ¿verdad? Pero dentro del nombre de Derecho a Trabajar, y para la información de ustedes, el Derecho a Trabajar no es nuevo, porque ya Martin Luther King, antes de ser asesinado, ya estaba luchando contra Right to Work. Y decía Martin Luther King que Right to Work, ni era Right, ni era Work, ni era Derecho, ni era Trabajo. Era pobreza. Y abusos. Y abusos. 28 estados de los 50 estados de los Estados Unidos son Right to Work. 28 estados de los 50 tienen, votaron a nivel estatal, votaron para que en esos estados usted no tenga el derecho de ser unionado, sindicalizado. En muchos estados, como en Nueva York, cuando usted trabaja para un trabajo que es sindicalizado, hay una condición de empleo, ser miembro de ese sindicato, para poder trabajar en esa industria. En esos estados, usted no tiene que estar con una condición de empleo para poder trabajar. Por eso es que viene el nombrecito de Right to Work. Yo tengo derecho a trabajar. Y por eso usted se da cuenta que en los 28 estados que son Right to Work, usted va a ver que el común denominador es la pobreza. Es la pobreza. Es ahí donde se pagan los peores salarios. Para muestra, un botón. Carolina del Sur, Carolina del Norte, Georgia. Texas, Florida. Ahí es donde los salarios están más bajos. ¿Por qué? Porque esos estados y otros, un total de 28, son Right to Work. Lo que sucedió con Janus es como lo mismo de Right to Work. Janus es una persona cualquiera, un miembro que dijo, yo, a mí me gusta la pensión, a mí me gustan los beneficios, a mí me gustan todo lo que me da la unión, pero ¿por qué yo tengo que estar obligado a ser miembro de ese sindicato? Y por años no se podía hacer, no se podía hacer nada al respecto. Pero esta gente que han secuestrado a este país, ideológicamente, dijeron, ahora es el momento que tenemos la mayoría, vamos a ver el caso Janus, y determinaron que Janus tenía razón, según ellos. Janus era inconstitucional que el señor Janus tenga que ser obligado a estar en una unión. Lo que quiere decir, que con la decisión de la Suprema Corte hace varios meses, el caso Janus, ningún trabajador público, ningún trabajador público de los 50 estados, llámese trabajador municipal, trabajador estatal, trabajador federal, policías, bomberos, profesores, ningún trabajador público, tiene que estar obligado a ser sindicalizado. Eso decidió la Suprema Corte de Justicia. Y ahora mismo, la gente que ya, después de eso, han determinado, algunas personas, yo me voy a salir de eso, yo no tengo que estar en ese sindicato, yo no pago más, yo no pago más un centavo de cuotas para el sindicato, porque ya la Suprema Corte determinó que yo no tengo que estar ahí. Lo que quiere decir, que a la mayoría de los trabajadores que son el sector público, le quitaron el derecho de ser sindicalizado. Ellos tienen que elegir ser sindicalizado. Donald Trump, el presidente de 45, lo que está buscando con Right to Work, ahora para ir detrás del sector privado, que son apenas un 6% en Estados Unidos, quiere que Right to Work no sea Estado por Estado, sino que sea federal. Y si es federal, está por arriba de los Estados. Lo que quiere decir, que si el Congreso aprueba Right to Work, en los 50 Estados, en vez de los 28 Estados, no sería una condición de empleo estar, trabajar en un lugar sindicalizado. Lo que quiere decir, que las empresas no tienen que negociar con ningún sindicato para las reivindicaciones laborales que tienen. Aunque Nueva York fuera un Estado pro-laboral, pro-sindicatos, pro-trabajadores, lo federal estaría por arriba de la decisión de Nueva York. Eso sería catastrófico. Eso sería como el apocalipsis de todos los sindicatos de la profesión que fuera. Entonces, señores, por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque votar nada más no es política, votar nada más no es rojo, colorado, azul, demócrata, republicano. No, 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 detrás de eso, si seguimos siendo amigos políticos, ahí vamos a estar siempre llevando la de perder. En política no debe haber amigos permanentes. En política debe haber temas permanentes. Entonces, a la hora de votar, nosotros debemos de poner en consideración las ventajas o las propuestas que va a ofrecer el programa de gobierno de cualquier candidato, del partido que sea. ¿O usted cree que hay mucha diferencia entre el partido demócrata y republicano? Lo único que puede hacer la diferencia son las propuestas o los temas que ellos defienden, pero tan mentirosos los unos como los otros, tan manipuladores los unos como los otros, tan con maquinarias políticas los unos como los otros. La única diferencia es que uno es azul y el otro es rojo. Uno es un rojo, un rojo es un elefante y el otro es un burro. Pero al final la diferencia van a ser las propuestas. Y eso es que tenemos que estar con el ojo abierto, con el oído abierto de lo que está pasando. Porque sencillamente, señores, se está deteriorando la institucionalidad de este país. Por eso vemos que el investigador especial Robert Mueller ha entregado el reporte de la influencia y todo lo que tuvo que ver con la victoria del presidente 45, donde varios, varios, y todavía siguen muchos más en las cortes, han ido a la cárcel. La gente que está al ladito de él, el abogado de él, el jefe de campaña de él, con cargos por todos los lados. Todavía aquí en el estado de Nueva York tiene otros cargos en el circuito de aquí de Nueva York. Muchísima gente alrededor de él. Y el investigador especial Mueller ha hecho, ha entregado un reporte el pasado fin de semana, donde más de 300 páginas, mucho más de 300, casi 400 páginas, el reporte. Y el jefe de justicia, el procurador de justicia de Estados Unidos, decidió con cuatro paginitas hacer un resumen. Él, no, yo no tengo que dar ese reporte, yo voy a leer el reporte y yo voy a decir qué es lo que ese reporte quiere decir e interpretar. Por eso ustedes han visto lo que sigue en las noticias. Nancy Pelosi en el día de hoy le dijo que eso es una grosería, que ellos no tienen por qué darle a ellos, interpretarle a ellos el informe de Robert Mueller. Y ella, y, oiga bien, para que usted vea por dónde que andamos, los 420 congresistas de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, todos, todos, y no solamente uno se opuso, todos, aprobaron que le entreguen completa e íntegramente el reporte del investigador Robert Mueller. Lo que quiere decir, incluyendo demócratas y republicanos, dijeron todos, queremos el reporte completo para hacer nuestras propias conclusiones. Sucede que ahora el personero del presidente 45, el que lo puso a propósito hace varias semanas, como fiscal general de Estados Unidos, decidió, no, eso no hubo colusión, no hubo influencia de, oh, no, no, no hubo. Y él le ganó de manera sorpresiva a 17 candidatos del Partido Republicano. Hoy no podemos averiguar de sus intereses en diferentes países. No, no hubo nada, todo está bien. Por el contrario, ahora hay que penalizar a todos esos demócratas mentirosos. Pero tienen un grupo de gente presos y que están yendo a la justicia. Por eso es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a estar activos, vamos a estar abiertos, porque de lo contrario en nuestras propias narices va a ser tarde. ¿Usted quiere ver si todavía estamos perdiendo? Chequeé su Incontax, si usted ya lo recibió. Con la magia de ese presidente 45, que creó una reforma de impuestos, vaya y pregunte a cuánto, cuánto le recortó su planilla de impuestos. A usted cuánto se le, a mí particularmente, me tumbaron 5 mil dólares. 5 mil dólares. Con todas las manipulaciones de esa agenda política del presidente 45 y sus corporaciones. Nos dieron, le hicieron a ustedes como un lulipa, una paleta, ¿verdad? Una paleta por unos mesecitos, unos añitos. Pero las reformas para las corporaciones y millonarios son eternas, hasta que venga un presidente que se repete y se la quite. Pero la de los trabajadores y de la clase media es por unos par de años. Pero la reforma de ellos es para siempre, para quedarse. Cuando usted sabe que usted paga 35, 40, 35, 33%, dependiendo de sus dependientes y todo, cuando esta gente millonario paga apenas 2%. Y ese presidente 45 tiene más de 20 años sin reportar impuestos. Aunque diga la Constitución que los candidatos tienen que entregar todos sus reportes, todos los reportes. Él dijo que no y no. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? En nuestras propias narices va a llegar el término de su mandato y no va a entregar los reportes. Ya en el día de ayer, dijo que de una manera u otra va a eliminar completamente y de cualquier manera el ObamaCare. ObamaCare, que ya lo perdió muchísimas veces en el Congreso. En nuestras propias narices solamente el Congreso establece y aprueba el presupuesto nacional de los Estados Unidos. Y él aprobó por orden ejecutiva un muro con más de 8 mil millones. Él le pidió al Congreso 5 mil millones y como lo hizo de manera ejecutiva, se cogió para él, sacó y cambió algunas partidas del presupuesto para el muro y solamente el Congreso tiene el derecho a hacer eso. Sin embargo, lo está haciendo. Y nosotros estamos pasivos. Dijo también que va a eliminar el Medicare, que va a eliminar muchísimas otras conquistas que los trabajadores de este país por décadas han obtenido. y nos lo están quitando en nuestras propias narices sin hacer nada. La indiferencia no solamente es una vergüenza. La indiferencia trae consecuencias muchas veces funestas. en nuestras propias narices hay más de 3 mil, más de 12 mil niños secuestrados, inmigrantes secuestrados y más de 3 mil niños que ellos ni siquiera saben dónde están. Así lo dicen, no sabemos, no tenemos cómo rastrear. Supongo que están en manos repensables, pero no podemos cómo rastrear esos 3 mil niños que se los quitamos a inmigrantes indocumentados que estaban aquí y ahora no sabemos dónde están esos niños. ¿Usted se imagina? ¿Y muchos de esos niños, de esos padres ya los deportaron sin sus niños? Lo más moralmente responsable era usted vino con este muchacho, tenga su motete y lléveselo para donde usted vino. ¿Sabrá Dios qué están haciendo con esos niños? y están ahí en jaulas. Vean las noticias, en jaulas están ellos y algunos ni siquiera se saben dónde están. Libertad y justicia para todos. Nos ponen a repetir todos los días y nadie está por arriba de la ley. Señores, vamos a abrir el ojo, vamos a conversar, vamos a preguntar, usted no tiene nada, yo amo lo que dice Frida Gallo, no, no piensa como yo, pero piensa. Tú no tienes que pensar como yo, pero piensa, pregúntate por qué está pasando esto. ¿Ven? Chequea, empieza por ahí, coge tu incontax antes de abril 15 y pregunta de qué manera te impactó la reforma tributaria del presidente 45. Quizás si te despierta porque a veces a uno le duele más el dinero propio, el dinero que tú le puedes servir a tus hijos y a tu familia. Los ricos y las corporaciones se quedaron con él este año y los años por venir hasta que despertemos y votemos no por colores, no por personas, sino por temas. Mis amigos, vamos ahora a hablar y vamos a hablar, seguir hablando de mujeres. Hubo un evento en una organización en la República Dominicana, una organización que se llama Fundación Ser Mujer de la República Dominicana y ahí ellos ya por varios años han estado haciendo estos reconocimientos diferentes mujeres, sobre todo en este mes de la mujer. Y allí hubo reconocimiento a varias mujeres, entre ellas nuestra directora ejecutiva y directora de esta planta del Firehouse Media Center de MNN, Zenaida Méndez, una mujer que ha sido no solamente el líder de esta organización, pero líder en todos los sentidos, presidente fundadora del Caucus de Mujeres Dominicanas, fue la presidenta del capítulo del Estado de Nueva York de NOW, la National Organization for Women, la organización nacional de mujeres, fue una de las primeras que trabajó con uno de los comisionados del asunto hispanos durante la administración de David Dinkins y Zenaida ha estado siempre ahí, Zenaida es una fabricante y asesora de candidatos políticos aquí en la ciudad de Nueva York, por eso usted la ve que cada elección se la llevan a los principales medios de comunicación a analizar lo que pasa con la política y en esta organización hicieron un reconocimiento a ella y a otras mujeres, vamos a ver que ocurrió ahí. Tenemos un fuerte aplauso a esta dominicana por el saliente. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo en nombre de todas esas mujeres que hemos tenido que abandonar nuestra patria, las que están en España, las que están en toda América Latina, las que están en los Estados Unidos, estamos haciendo patria fuera de nuestra patria. Son muchas las médicos, son muchas las ingenieras, las arquitectas que están trabajando en otras tierras poniendo en harto nuestro nombre. Yo he tenido la buena suerte de que he estudiado, me he preparado, tengo tres maravillosas hijas también y eso es importante y yo quiero que ustedes sepan que con mucho orgullo estamos representando a la República Dominicana contribuyendo aquí y allá. Yo soy de Poca Chica, aquí está mi prima Jané, que vino a acompañarme. Quiero darle la gracia también a Jané González, la periodista de Sarcedo. Ahí vemos, señores, el reconocimiento que hubo ahí a Senaya Méndez entre otras personas también honor a quien honor merece, no porque sea nuestra directora ejecutiva, sino porque conocemos la trayectoria de Senaida. Felicidades tanto a Senaida como al resto de las reconocidas en ese evento de la organización Fundación Ser Mujer de República Dominicana. Otra cosa que yo tengo que quiero hablar y hablando también dentro de las mujeres, yo doy gracias, yo doy gracias a Dios o a usted, a la idea de la cosa que usted cree, la divinidad que usted tenga, de gracia, porque las mujeres se están abriendo, se están empoderando, las mujeres están reclamando su espacio, vaya a ver cuántas mujeres fueron electas a todo lo ancho y largo de los 50 estados de los Estados Unidos. Vemos cuántas latinas, cuántos afroamericanos, cuántas aborígenes nativas de aquí fueron electas. Vemos ahí cómo inclusive las que lo tiene de vuelta y media, las que lo tiene locos al estatus quo, las que tiene loco a las maquinarias de los dos partidos, Alessandra Ocasio. Ellos quisieran buscar, ellos han tratado de buscar por todos los rincones, por donde es que vamos a desacreditar y a minimizar a esta muchacha, como dice ella, ustedes están locos, porque hace solamente siete u ocho meses usted no sabía que yo existía y sin dinero me fui y me trabajé activamente con gente de mi comunidad, puerta a puerta, voto a voto, lo buscaron, lo defendieron y tumbó al número cuatro a nivel nacional del Partido Demócrata, que era el jefe y todavía la maquinaria lo siguen teniendo como jefe de Queens en el Partido Demócrata, pero ella le ganó como congresista. Al que pensaba que iba a tener el puesto de Pelosi, ahora no tiene ninguno en el Congreso, ¿con qué? Con el poder del pueblo y en muchos otros sitios se está levantando la gente. México, México es la cuna de la corrupción, la cuna de los abusos, la cuna de los crímenes, la cuna de muchísimas violaciones de todos los sentidos, pero se levantó la gente y crearon un partido llamado Morena y Morena fue a las elecciones y Morena tomó todos los poderes del poder político en México y yo quiero reconocer a esta senadora del Partido Morena llamado Jesús Lucía Traviño, porque nos está llevando a reflexionar de que lo que ella va a estar hablando en este video es exactamente lo que estamos viviendo en cada uno de los países nuestros y quien dice que en los países nuestros no puede pasar lo mismo que ocurrió en México depende de nosotros de ti y de mi veamos con su permiso presidenta estoy en esta tribuna no con el afán de capturar la atención de las cámaras estoy en esta tribuna de frente y con la verdad no como muchos que se paran aquí con un discurso falso que ni lo sienten pero es un discurso encubridor de sus papis que los protegieron y que los hicieron algunos senadores o senadoras o diputados federales a ver díganme señores de frente cuando ustedes reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte cuando otros reclamaron al gobierno estúpido del Vicente Fox o las negociaciones del también borrachín de Calderón cuando ustedes lo hicieron ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes desde que los parieron millonarios con negocios cómplices del crimen organizados tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones de mexicanos no vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas son cínicos esos son los que son lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde sátrapas ratas entre lucidos y lurios así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo cabrones definitivamente señores definitivamente por eso es que tenemos que seguirnos empoderando todos por eso es que tenemos que seguir lo mismo que ella es parte del partido morena ese partido que llevó a Andrés López Obrador y que está transformando y que quiere hacer desacreditarlo y ya los mismos países nuestros están con el epíteto este socialista este comunista ahorita quieren inventarse para también hacer un golpe de estado en México por eso es que hay que empoderarse porque esa es la realidad de cada uno usted ella está hablando de México usted de los dominicanos véanse en esa en esa foto a ver cuántos llegaron con chancleta cuando el partido de la liberación dominicana tomó el poder y son multimillonario en pesos y en dólares y como dice ella y quien sabe de donde vino y quien le ha preguntado por declaraciones públicas entonces así hay que hacer señores vamos a ver y vamos a seguir que es que las mujeres se sigan empoderando y y y y y exigiendo lo que le corresponde en el mismo orden hace poco ustedes vieron hace varias semanas el estado de Nueva York eh aprobó una ley la ciudad de Nueva York aprobó una ley contra la discriminación de el pelo quiere decir que puede ser penado por cientos de miles de dólares aquel que discrimine esa nueva ley que fue aprobada aquí hace poco dice que si usted le da la gana de la con su color rojo azul morado lo que sea nadie tiene derecho a decirle porque es discriminación usted quiere su su pajón tenga su pajón usted quiere el pelo natural tenga su natural sin embargo mire lo que estaba ocurriendo lo que está ocurriendo en la república dominicana y hemos visto temas parecidos a este esta niña de 11 años no le permitieron entrar a la escuela porque tenía su cabello rizo exactamente lo que estamos hablando que ocurrió recientemente aquí una ley que defiende y protege que las personas tengan derecho a tener su pelo su trenza su pelo natural como le dé la gana vamos a ver un reporte de la periodista Edith Febles al respecto yo voy a continuar esta hora de la mañana yo avisaba bueno aparte de los contactos que tengo tengo una lista de difusión sobre este tema y mucha gente me escribió diciendo es increíble lo que ha pasado acá hay una niña que tiene 11 años de edad fue a su escuela el pasado martes ella tenía el pelo deslizado alisado y decidió hacer la transición que es como llaman a ese paso que se decide a dejarte el pelo natural sin ningún tipo de alisamiento cuando fue a la escuela eso tuvo consecuencias hasta el día de hoy esa niña está en nuestros estudios y anda con su uniforme escolar en vez de estar recibiendo clases está en la calle porque en la escuela le dijeron que no puede entrar así la madre de ella es una abogada y es una persona que es una activista yo la conozco desde hace algún tiempo por ese trabajo que ella hace entonces es una persona que está muy consciente de sus derechos me llamaba el martes yo pensé que incluso el tema quizás se había resuelto y hoy se ha profundizado y por eso decidimos abrir este espacio para recibirla Delmis Iches buenos días ¿cómo estás? buenos días Edith estamos bien ¿tú eres abogada? sí, soy abogada de ejercicio abogada de ejercicio Delmis ha acompañado por ejemplo yo recuerdo cuando en asociaciones de padres o trabajando con otras personas precisamente reclamando sus derechos sí, sí nosotros presidimos lo que es la asociación de padres de la escuela elemental de música Lila Mena hasta ahora cuéntame ¿qué fue lo que pasó con tu hija? es bueno también que nos diga de qué escuela se trata es una escuela pública el relato en sentido general sin que yo te interrumpa ok, muchas gracias principalmente te ofrezco mi más sincero agradecimiento para venir a acompañarte y conmemorar junto a lo que es el día de la no discriminación racial resulta que en el fin de semana mi hija y yo luego de conversarlo decidimos llevarla a un salón para eliminar de su eliminar todo lo que es el cabello alisado texturizado como le dice eso lo hicimos el sábado el lunes en la noche cuando yo regreso del trabajo converso con ella me dice que hubo un pequeño percance con un niño que le que le había dicho que parecía un varón pero nada eso lo mediamos pero donde no se pudo conciliar fue el hecho de que el martes en la mañana antes de yo salir a trabajar la niña me llama me explica y me dice que ella está en la dirección yo le pregunto ¿por qué? me dice que está en la dirección porque cuando estaban haciendo la fila para avisar la bandera la subdirectora la joven el incena la fue a buscar a la fila y la llevo con ella hasta la subdirección y ella estaba allá me esperó yo llego le pregunto a los empleados que están ahí el por qué estoy nadie me puede decir solo una persona hace referencia de que había sido decisión de la subdirectora luego nos llevan a mí a la niña a una al departamento de orientación con la orientadora la señora Reina donde Reina nos explicaba que por la comunicación que tuvo ella con la subdirectora decidieron llamarme y retirar a la niña de su aula para para explicarme la razón la razón es que el estilo que tiene la niña de llevar su cabello natural no es recomendable luego de una gran conversación yo le pregunto que la decisión de dónde de dónde había surgido y cuál es no lo más estaba violando estaba violando ella me dice que ella no sabe pero que fue por decisión de la subdirectora yo le digo bueno pues entonces llame a la subdirectora para que ella me explique cuando llega la joven ella me explica que el centro está trabajando yo lo tengo escrito aquí dice que está trabajando directrices para preservar los valores y principios éticos y morales yo le digo pero cuáles principios morales transgreve mi hija con su forma de corte que quiero que por favor me pongan la fotografía del corte de la niña que ahí está mojado se ve un poquito más largo ahí está mojado ella anda con su cabello seco ahora pero es corto un cabello natural todavía le queda incluso una puntita del cabello alisado y es así de corto incluso ahora se ve más corto porque ella está seco el cabello no quise hacer una fotografía para no molestar a esta niña porque obviamente yo porque la mamá ya me había mandado esta foto pero todos nosotros hemos sido estudiantes y yo por ejemplo conservo muy buena memoria de lo que significaron para mí mis maestros y maestras esto tiene una consecuencia sobre la salud mental de una niña o sea esta niña lo que tiene son 11 años y está aquí en nuestros estudios tristemente bueno la mamá tenía que venir con ella acompañada y yo considero que no es de no es de en el mismo tema ¿verdad? de toda esta discriminación y vamos a ver brevemente un SPAT un SPAT que incluso le produjo el despido a Marianela Pinales directora de equidad de género y desarrollo enfocando exactamente ese tema del cual Edith Feble está hablando veamos mi pelo bueno mi pelo malo acertame como soy es que mi pelo no define quien yo soy me gustan mis risos y a ti me encantan en el ministerio de educación ninguna niña niña o persona adulta debe ser discriminada por su apariencia física estamos comprometidas y comprometidos a garantizar la igualdad e identidad de la persona yo quiero tener el cabello con trenza o si no af soy feliz y diferente no me importa lo que diga la gente vive tu vida y suelta mi cabello en banda yo creo señores que definitivamente este este spot me toca a mí me toca por muchos sentidos sin embargo es penoso usted me puede creer a mí que ese spot con esa señora que era la directora de equidad de género perdió su puesto como directora de esa organización por haber creado ese spot estamos como a 10 años luz de civilización y de respetar los derechos de la gente mi hijo mi hijo tiene 7 años y hace casi un año que me dijo yo quiero mi pelo natural y sabe como la gente por su forma alguno de los abuelos y es verdad que tú lo apoyas porque el que anda con su pelo natural y ya tiene casi un año con su pelo natural y mi esposa tiene el pelo natural y yo me siento orgulloso ando con una tengo una camiseta que dice yo amo su pajón entonces vamos a aprender a repetar cosa tan sencilla eso 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 afecta los derechos humanos entonces señores vamos a seguir vamos a aprender a seguir siendo tolerantes en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a Carolina Santana Zavá una gran comunicadora analista y de la cual vamos a estar hablando con ella viene de la República Dominicana pero yo sé que muchos de ustedes la han visto en varios importantes programas a través de su comentario a través de su participación en los medios de comunicación así que bienvenida aquí a punto de vista que bueno tenerte gracias Carlos te lo agradezco que bueno que bueno dime una cosa vamos a hablar aquí nunca hacemos entrevistas ni nada aquí lo que es conversamos con la gente y sobre todo en esto me gustaría por eso tener una conversación contigo por lo que he visto parte de tus temas he visto cosas de las que tú haces y una de ellas es también abogar por los derechos de la mujer y precisamente de eso ha estado hablando el mundo entero durante este mes y que bueno que bueno que dedicamos un mes pero que fueran los 12 meses para reclamar y defender los derechos de la mujer como ser humano porque lo que somos es ni mujer ni hombre somos humanos el problema es que nos han moldeado como decías tú fuera de la cámara a veces escondidamente en nuestras mentes han llegado ese tipo de prejuicios que no hemos lo hemos aceptado como naturales háblame de tu trayectoria háblame de lo que tú has hecho cómo surge cómo llega a los medios de comunicación yo llego a los medios porque había hecho una investigación para la maestría como la tesis la tesina sobre la manipulación de las redes sociales en procesos políticos y cómo incidía tanto en política exterior como en política pública e interna y también en política electoral y allá en la República Dominicana surgió un escándalo hace unos años producto de que se logró documentar la forma en la que ciertos actores del gobierno manejaban cuentas que se dedicaban cuentas de redes sociales que se dedicaban a emitir mensajes favorables al gobierno y producto de la documentación de esa denuncia dije bueno pero entonces tengo un caso dominicano sobre lo que yo estudié y llamé al periodista Marino Zapete que fue una de las voces que presentó esa denuncia en su programa y le dije quisiera ver la documentación porque quiero agregar esa parte como a bueno ya yo estaba graduada pero como a mis archivos para tener si mañana vuelvo a escribir del tema tener tener esa información a mano y él me dijo no pero si tú tienes ese estudio vamos a hablarlo aquí aquí en el programa fui a su programa eso ese programa llamó la atención de Altagracia Salazar que estaba en un programa con Edith Febles que la vimos hace un ratito aquí en ese corte que pusieron y entonces ahí fui a esa segunda entrevista y ahí ya se abrió todo que fue que Altagracia salía de vacaciones y entré a suplirla producto de esa entrevista entré como suplente y ya las cosas van por donde todo el mundo sabe que bueno que bueno verdad y creo también que sobre todo en el necesitamos mucho necesitamos mucho en la comunicación porque por mucho que tú veas la gente a veces establece de que ah no en tal sitio pero yo creo que el problema de la comunicación es mundial el problema de la manipulación de la comunicación es mundial y hay que dar gracias a Dios por gente como Altagracia Salazar gente como como Edith Febles gente como Marino Zapete gente como Uchilora gente que sabe como cuestionar gente que sabe investigar gente que sabe llegar al fondo porque lamentablemente yo yo he sido víctima de este asunto y yo decidí mejor irme a otra institución y salir de los medios de comunicación hago esto para ejercitarlo que es acceso público para seguir ejercitándolo mi vocación pero lamentablemente la presión es fuerte y es penoso como voy a estudiar para luego venderme como plátano para que otro patán me tenga que poner a mí a hablar que es lo que está pasando no solamente en República Dominicana en el mundo entero en el mundo entero incluyendo aquí así es si compran las redes sociales imagínese si no compran periodistas es decir porque las redes sociales uno creería aunque ahora son muy potentes que comprar una cuenta o la voz de una persona en las redes sociales todavía sobre todo en República Dominicana no es lo mismo que comprar un gran periodista verdad o una voz que es televisada pero es lo que le digo si compran redes sociales que tienen 79 seguidores no van a comprar o no van a intentar comprar las grandes voces del periodismo claro que intentan y eso ha hecho mucho daño entonces definitivamente necesitamos esas voces pero también necesitamos voces que abogen por los derechos de la mujer por los derechos de género por los derechos de los seres humanos y antes de que se pongan de moda los temas porque ahora ahora el tema de la mujer y que es bueno está de moda por decirlo de alguna manera ahora todo el mundo quiere subirse al tren y está muy bien pero hay que reconocer también a la gente que se subió al tren cuando era mal visto abogar por los derechos de las mujeres cuando decir yo soy feminista y que lo dijese un hombre era algo socialmente rechazado esa gente tiene un mérito especial ahora es importante que se siga sumando gente y no quiero para nada tirar por el suelo la importancia de que ese movimiento crezca pero quiero resaltar la importancia de que gente como Edith Febles como el mismo Chilora Marino Zapeta Antagracia Sarazar han sido personas que han abogado desde los medios de comunicación de República Dominicana por los derechos de las mujeres desde antes de que el tema fuera mundialmente popular porque ahora el Me Too Movement eso no es solo aquí en Estados Unidos sino que en República Dominicana también ha tenido su incidencia dicho eso Carlos en la forma en la que se aboga por los derechos de las mujeres no es solo con un discurso sobre las políticas públicas y las leyes que hay que aprobar sino también sabiendo cómo se hace comunicación que si yo estoy entrevistando como le pasó a Edith Febles Edith Febles entrevistó a un alcalde y el alcalde le dijo mami y Edith Febles le dijo Edith y el hombre vuelve y dice mami y Edith Febles le dice Edith y hasta que el hombre no dijo Edith la entrevista no continuó es decir también es hasta en la técnica de la comunicación no solamente en el contenido de la comunicación no poner a las mujeres víctimas de feminicidio muertas sus cadáveres en la televisión ese no es el mensaje no justificar la violencia de género bueno hombre mata a su pareja porque le fue infiel hombre mata a su pareja punto punto es decir también en la técnica de la comunicación hay una forma de advocacy que sigue siendo importante ahora mismo en ese mismo tenor los medios de comunicación hasta donde ha avanzado hasta donde han penetrado el trabajo de la mujer en los diferentes medios no solamente en la televisión en la prensa en la radio en la manera de cómo aumentar en lo que tiene que ver con la República Dominicana en los medios pasa lo que pasa en la mayoría de las industrias en la República Dominicana las mujeres somos la mayoría en las aulas universitarias en algunas universidades excedemos el 60% de la matrícula en otras excedemos el 70% y a medida que se va subiendo los niveles de la educación superior maestría doctorado entonces el porcentaje es aún mayor y eso se ha visto reflejado reflejado en la forma en la que en la que se ocupan las posiciones gerenciales dentro de distintas industrias incluyendo los medios de comunicación por eso la República Dominicana está entre los países que tiene más gerencias medias ocupadas por mujeres de todo el mundo no obstante Carlos hay un glass ceiling hay un techo de cristal y ese techo de cristal no está ausente en los medios de comunicación los directores de los grandes medios en su mayoría amplia mayoría siguen siendo hombres a pesar de que hay muchas personas en los medios de comunicación sobre todo muchos periodistas de formación que por ejemplo no sería mi caso yo soy abogada de formación muy capaces y capaces de dirigir medios también y en algunos casos hasta mejor que como lo hacen sus directores pares hombres y sin embargo no son casos muy escasos de nuevo gerencia media sigue siendo quizás par hay paridad en la gerencia media pero en la alta dirección las mujeres seguimos siendo minoría en el otro tema que tocamos someramente acerca de la influencia de los medios de comunicación de los medios de comunicación de las redes sociales también que ya es uno de los medios de comunicación y el impacto que se pueda tener sobre todo en lo que tenía que ver con tu tesis en la decisión de un trabajo político de unas elecciones como es el caso de lo que acaba de pasar aquí en los Estados Unidos que todavía por eso hay un investigador cuando hay muchísima gente sometida a la justicia y mi pregunta es esta dentro de todo eso ¿qué es lo que no se ve que puede ser más impactante que lo que se ve en los medios de comunicación y en esas redes? World Economic Forum determinó que de los tres grandes tipos de peligros mundiales que se avecinan mundiales de todo tipo incluyendo por ejemplo la resistencia a los antibióticos que es decir hay peligros hasta de salud uno de esos tres grandes tipos incluye Digital Wildfires Digital Wildfires quiere hacer un paralelismo por decirlo de alguna manera con fuegos forestales digitales ese tweet pago que funciona como una mecha como un fósforo que se tira en las redes sociales y entonces empieza a crecer y se vuelve tendencia y es un escándalo en redes y todo por un fósforito falso por decirlo de alguna manera y el World Economic Forum no se equivoca cuando dice eso no se equivoca cuando dice eso porque está demostrado en la historia el impacto de las redes en la política exterior vimos lo que pasó con la primavera árabe Wikileaks documentó los contratos que el departamento de estado firmó para el personal management software que generó entre otras cosas una parte importante de la primavera árabe es decir se pueden despertar guerras civiles por completo a través de la manipulación de redes sociales hay un centro de estudios en Massachusetts que demostró que hay una conexión una correlación entre la cantidad de mentions en redes sociales aún esos mentions no sean orgánicos y la posibilidad de triunfo electoral en elecciones estatales o sea que también pueden determinar quién lidera las políticas públicas y hay un caso sobre todo con el tema de creo que fue en Florida de lobbying y como el lobbying ahora utiliza las redes sociales pagas falsas lo que se denomina técnicamente astroturfing para el mundo comercial pero bueno podemos usar ese mismo término para el mundo político como una forma de evitar que ciertas políticas públicas sean aprobadas con un falso terror a una opinión pública que no existe sino que es aparente producto de esta cortina de humo que crean esos personal management softwares y esas cuentas pagas el tema del astroturfing no se limita nada más a su impacto en lo electoral en la política pública como le mencionaba y en la política exterior como el caso de la primavera árabe sino que también se va al mundo comercial y el mundo comercial hoy tiene tanto impacto en la política como lo tienen los políticos mismos por ejemplo un estudio aproxima o estima que uno de cada tres comentarios en amazon.com ¿cómo se llama eso? reviews en amazon.com es falso hecho por las mismas personas que se lucrarían de la compra del producto o de que no compres ese producto si es la competencia entonces con eso tú ves que hasta la libre competencia se afecta definitivamente tanto en eso busca busca en google o un producto investiga para que tú veas cuántas veces va a venir un montón de ofertas al minuto así que te están manipulando en todos los sentidos busca cada país aquí o cualquier país cuánto escuchas hay pagos por los gobiernos para saber de qué se está hablando en la radio en la televisión quién habla de qué y cómo van a manipular o a bloquear la gente que no le conviene a sus intereses verdaderamente Carolina el tiempo nos traiciona gracias por estar aquí de verdad que te digo que eres muy importante para que la gente pueda hablar de esos temas así que este programa está abierto a ti aquí nosotros hablamos hasta por internet por Skype así que bienvenida una vez más muchas gracias gracias a ustedes por estar ahí Senaida Mendes y MNN hasta entonces